Hola, yo soy Dani de Luxus.tech y voy a explicar cómo instalar Packet Tracer en distribuciones ARCH. Yo tengo ARCO Linux y bueno, la problemática con la que nos encontramos es que si nosotros queremos instalarla, por ejemplo, desde un compositorio que es Paru cuando queremos instalar nos da este error. Lo que podemos hacer lo que vamos a hacer es descargarnos el archivo desde la parte de Netacad en la parte de recursos nos dejará, pero accedemos a Packet Tracer de Out, y, vale, desde esta copiamos esta dirección que nos pone en chip cloud. Le vamos a copiar el link y hacemos un chip cloud a esta dirección y lo que le vamos a hacer es copiar. Yo, que me descargaba antes en el archivo de CISCO, lo voy a copiar ahora a la carpeta que acabo de crear con Packet le doy a dentro de la carpeta, un ls, y aquí tengo el archivo. Lo que tengo que hacer ahora es que me dé PPG para que compile, dejamos que compile nada, el problema es que no sé por qué los prepositorios dan error, así que la única forma que puedo instalar los yo es aquí. Una vez que termine, una vez acabada la compilación, tenemos que hacerle Tomei en PKG, link-ban así, para que le instale. Ponemos una contraseña y le decimos que sí. Una vez hecho esto, ya podremos abrir nuestro Packet Tracer, y esto sería todo para poder instalar Packet Tracer. Espero que sirva de ayuda, y cualquier cosa, pues podéis pasar por mi log que iré comentando más cosillas y colgando más tutoriales. Un saludo y hasta pronto.